El presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Leonel Fernández, anunció que desde este miércoles la dirigencia de esa organización recibirá a dirigentes medios y de base para escuchar sus inquietudes en torno a las primarias internas. Recibiremos a partir del miércoles a todos los compañeros del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, que desean expresar sus opiniones, criterios, puntos de vista con respecto a la forma de hacer conciliar nuestros estatutos con la modalidad y padrón a ser utilizados en la escogencia de candidatos según indica la Ley 3318 de partidos, agrupaciones y movimientos políticos. Los dirigentes que serán escuchados son provinciales, municipales, intermedios, de seccionales y de circunscripciones electorales, de acuerdo a Fernández.